Alrededor de 190.000 contribuyentes adeudan al servicio de rentas internas aproximadamente 6.173 millones de dólares. De ese rubro, el 50% corresponderían a multas, recargos tributarios e intereses con la administración tributaria. Justamente el proyecto de ley económico urgente de remisión de multas, intereses y recargos tributarios sobre impuestos nacionales, remitido esta semana por el Ejecutivo de la Asamblea Nacional, dispone de la eliminación de esos rubros para incentivar a los contribuyentes el pago de los impuestos adeudados. La expectativa del servicio de rentas internas es recaudar en el curso de este año aproximadamente 500 millones de dólares. Lo vamos de inmediato a analizar con nuestra primera entrevista de la jornada de este jueves. Jimena Amoroso, Cuencana, economista, magíster en Ciencias en Economía, Agricultura y Recursos Económicos por la Universidad de Alberta, Canadá, subsecretaria general de la CENESIT, directora del Servicio de Rentas Internas. Economista, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Diario del Comercio publica en su emisión virtual del día de hoy este titular, Amnistía Tributaria siete años después. Le pregunto, ¿este proyecto de remisión que equivale a una condonación a un perdón de los intereses, las multas y los recargos tributarios por impuestos nacionales remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea es efectivamente una suerte de amnistía tributaria como titula Diario del Comercio el día de hoy? A ver, es un sinónimo de remisión, podría llegar a ser la amnistía dependiendo cómo se lo dice. Nosotros estamos utilizando el título remisión, pero obviamente habrá personas que decidan utilizar el nombre de amnistía. Lo que es importante comentar es que la condonación es solamente de intereses, multas y recargos. Los impuestos tienen que ser pagados en un 100%. El Estado no perdona los impuestos y las obligaciones de los ciudadanos. ¿Por qué se decide perdonar en este caso, generar una amnistía sobre los intereses, multas y recargos tributarios de esos impuestos que no han sido pagados por un segmento de contribuyentes? Bueno, en una reunión que sostuvimos con el sector productivo, representantes de la micro, de la pequeña, de la mediana y gran empresa, solicitaron analizar al gobierno nacional el tema de la remisión o amnistía. En este sentido, el presidente de la República nos encomendó este trabajo y obviamente una vez realizados los análisis técnicos, revisado también el contexto internacional, revisado que por ejemplo países como Colombia, como Perú, como Honduras, países como México, como España, como Australia, como Bélgica, todos en los últimos años, es decir, en los últimos dos años han realizado algún tipo de remisión de intereses o condonación de algún tipo de deuda. Nosotros hemos revisado además también el contexto actual, económico, que estamos nosotros en este momento, que obviamente es una reducción de lo que es de los precios del valerio de petróleo, un incremento, más bien dicho, un fortalecimiento de la moneda del dólar, y así también la proposición que nace del grupo empresarial, del grupo productivo, de que analicemos este tema, el presidente analizó, vimos las cifras y obviamente una manera de ayuda al sector productivo para que los costos que tienen implícitos el mantener un litigio, una deuda con el Servicio de Rentas Internas, sean dirigidos hacia lo que sería inversiones, lo que sería también incremento del empleo o emprendimiento durante un año que es complejo para todo el Ecuador. Alguien diría un término muy popular que también se difundió hoy en redes sociales, es preferible tener algo a no tener nada, me refiero a la recaudación de impuestos, o por ahí algún otro tuitero decía, del ahogado el sombrero, es decir, dejamos de dados intereses, multas y recardos de aquellos contribuyentes que por A o por B ser circunstancia, no cumplieron con la administración tributaria, pero sí se les va a recaudar el valor del impuesto. ¿Ese es de alguna manera la lectura? Es decir, por lo menos recaudar algo y no todo. Bueno, es importante recordarles, yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo conocen, pero recordarles a estas personas que la administración tributaria viene haciendo un trabajo de recaudación que ha roto esquemas y ha roto récords, ¿no es cierto? Hoy nosotros del año pasado recaudamos cerca de 13.617 millones de dólares, 175% veces más de lo que se hizo antes de este periodo de la Revolución Ciudadana. Contarles también que hoy 8 de cada 10 ecuatorianos cumplen a tiempo con sus impuestos, cuando en el 2007 solo 3 de cada 10. Otro tema importante, el SREI litiga y 7 de cada 10 juicios salen a favor del Estado, de las personas, de los ciudadanos. Hoy las cortes sentencian 30% veces más de lo que sentenciaban en el 2007. Es decir, no se trata de que es un tema de que nosotros vamos a recoger o vamos a recaudar solo el capital porque a lo mejor no vamos a poder ganar los juicios. Al contrario, es justamente la toma de decisiones es en este momento que necesitamos un pacto entre el sector productivo y el Estado. Es un ganar de ambas partes. ¿Viene a ser un incentivo para que estos contribuyentes que no han pagado paguen? Se regularicen. Y esto les da algunos beneficios, como cuál. El costo de litigio. Litigar en cortes es altamente costoso. Se necesita de profesionales especializados. Además, también el costo financiero, como le comento, 7 de cada 10 juicios los gana el Estado, los gana el Servicio de Rentas Internas. Por lo cual, es decir, entonces una vez que sea ya sentenciada el litigio o lo que estemos nosotros en cortes, obviamente incurrirá en multas, en intereses y en recargos dependiendo el año en el que fue determinado este contribuyente. Pero además, por ejemplo, los pequeños contribuyentes o los microempresarios que quieren pedir un microcrédito o un crédito, siempre lo que es la central de riesgo nos mide por las deudas que podamos tener. Y usualmente las deudas que mantienen con el Servicio de Rentas Internas son altamente castigadas en las centrales de riesgo. Es decir, se les hace más difícil poder conseguir algún tipo de crédito cuando están de alguna manera o tienen alguna irregularidad en el pago de sus impuestos. Lo mismo pasa cuando una persona, por ejemplo, natural o jurídica, quiere contratar con el Estado. No puede hacerlo porque tiene ese impedimento. O tal vez un servidor o un trabajador que quiere ser servidor público tendría también ese impedimento de integrar alguna institución del Estado. Así es. Y en ese afán de tratar de regularizar, el Estado brinda esta ayuda de la condonación de los intereses, multas y lo que son recargos, precisamente no solamente a un grupo pequeño, es en general, es de forma voluntaria. Pueden aplicar las personas que están en RICE, las personas en relación de dependencia, las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Y también, obviamente, las empresas pueden ser los que están en litigio, es decir, los que están en corte. Y, obviamente, una vez que se acogen a esto, tienen que pagar el 100% del capital y pedir que se archive la causa. Aquella persona, por ejemplo, que no hizo una declaración patrimonial, la declaración patrimonial no genera impuestos, pero es una obligación a cumplir. Si yo no la cumplo, tengo una multa, tengo un interés. Sobre esto, obviamente, lo que le abre la puerta en este tipo de normas o este tipo de reglamentos es que se ponga el día con su declaración y el SREI no le cobra la multa. ¿Todavía hay problemas o conflictos con empresas transnacionales petroleras con el SREI que, por ejemplo, eventualmente se podrían beneficiar de esta normativa? Por supuesto, no solamente extranjeras, nacionales sobre todo. Pero todavía hay sus litigios. Sí, tenemos 119 mil personas que el 76% de estas están litigando en cortes. Más de las 6 mil millones de dólares que tengo yo en las cuentas por cobrar, el 50% es capital, como bien se mencionó, y el otro 50% es intereses, multas y recalos. ¿6 mil millones en cuentas por cobrar? Es decir, lo que estamos litigando, la cartera pendiente. Claro, viene a ser 6 veces, el equivalente a 6 veces menos o a la sexta parte del presupuesto general del Estado, más menos. No, no, a ver, 6 mil millones de dólares. Sí, el presupuesto del Estado es cerca de 30 mil, ¿no es cierto? 36 mil más menos, por eso yo le decía, 10 veces menos entonces las deudas por cobrar que tienen ustedes. Eso es interesante y además también comentarles que la recaudación del SREI aporta, no es del SREI el que aporta, aportamos los ciudadanos, porque los que pagamos los impuestos somos los ciudadanos al final del día, todos los ecuatorianos aportamos con más del 50% del presupuesto estatal. Sí, si bien es cierto, en neto al SREI le va a entrar con este proyecto de ley, una vez aceptado, en el caso de que así sea, 500 millones más. La Asamblea me aceptó a mí una recaudación, un presupuesto de 14 mil 100 millones en diciembre del año pasado. La proyección para este 2015. La proyección para este 2015. A eso tendríamos que sumarle 500 millones más que daría en neto este proyecto de ley que se suma, y se suma para todos, porque eso es importante, porque hay muchos temas, muchos temas que las personas dicen, ah, pero le están perdonando y yo pagué a tiempo mis impuestos. Tenemos que ver de una manera un poco más macroeconómicamente y en sentido de sociedad. Si el Estado tiene 500 millones más para este año, lo que implica también son 500 millones más en gastos de más escuelas, más salud, más seguridad en este mismo año. Es obviamente dar la oportunidad a aquellos temas que a lo mejor se siguen de alguna manera en un proyecto de mediano o corto plazo, es adelantarlos. Yo sí quiero invitarles a ver también un contexto macroeconómico de un pacto tácito. El pacto tácito que firmamos entre Estado y sector productivo es de seguir invirtiendo en este país. Y una noticia positiva. Nosotros que estamos al día con lo que es el IVA, que estamos viendo las transacciones entre las compras y ventas, podemos notar que el IVA sigue creciendo con total normalidad. Eso se puede ver mes a mes, ¿verdad? Obviamente, eso se ve mes a mes, lo que se compra y lo que se vende. La transaccionabilidad que ha habido en este país ha estado en un crecimiento constante e inclusive mucho más de lo presupuestado para el febrero de este año comparado a febrero del año anterior. Lo que quiere decir es que no existe ninguna desaceleración o un decrecimiento económico como se quiere señalar. Ahora, un poco el contenido del proyecto, que es un proyecto corto, tiene un artículo único dividido en varios ítems, establece dos posibilidades. Un plazo hasta el día 60 o hasta 60 días para beneficiarse del 100% de la condonación o la remisión de los intereses, multas y recargos tributarios. Y a partir del día 61 hasta el 90, el 50%. Así va a proceder, economista. Sí, así procede y obviamente, nuevamente, se tiene que pagar el 100% del capital, es decir, de lo que se debe en impuestos para poder acogerse a la condonación. Tiene una duración de 90 días, los primeros 60 son el 100% de la condonación, los siguientes 30 el 50%. ¿Por qué? Porque queremos que esto se dé antes de terminar el primer semestre. Con esto lo que generamos es este dinamismo económico, donde que las empresas, estos costos que iban a destinar a sostener, como digo, litigios, los costos financieros, de lo que sería también en temas de intereses, multas, recargos, puedan reinvertirlos o puedan direccionarnos a este crecimiento económico y obviamente a introducirlos nuevamente en la economía. Después de esos 90 días, ¿qué va a pasar con aquellos contribuyentes que, pese a este beneficio, en el evento de ser aprobado, en los términos que ha sido presentado el proyecto por la Asamblea, finalmente no se acojan a esta normativa? Obviamente, como es voluntario, habrá un número de contribuyentes que deseen no hacerlo. Y esto es muy respetable. Nosotros seguimos gestionando la cartera del Servicio de Rentas Internas. Para nosotros el trabajo sigue siendo exactamente igual. Nosotros lo único que abrimos es una puerta que dura 90 días para que se puedan acoger. Lo que sí vamos a hacer, Francisco, y es importante que mencionar, que desde el día lunes el Servicio de Rentas Internas saldrá a nivel del país con una campaña informativa. Porque sí pretendemos que todas las personas que son los microempresarios o aquellas personas ciudadanas que tienen el RICE, que a lo mejor tienen algún tipo de deuda, que usualmente no es onerosa en comparación a los 6 mil millones de dólares, por supuesto que no, pero obviamente tienen la posibilidad de acogerse y muchas veces desconocen. Este tipo de leyes usualmente se quedan en los estratos altos no porque sean dirigidos para ellos, sino porque la comunicación no llega de manera simple y sencilla a los más pequeños. El RICE, por ejemplo, tiene la señora de la tienda de la esquina o la señora de la panadería, del barrio, qué sé yo. Vamos a tratar de salir en brigadas, inclusive personalmente con todas mis, los directores a nivel nacional, jefaturas a nivel nacional, saldremos a las provincias para poderles informar. Creemos que esto puede ser de gran oportunidad para los pequeños. Los grandes obviamente tienen sus asesores contables, ellos sabrán dirigirles. Pero sí quiero decirles también a la ciudadanía, esto no tiene por qué incurrir en costos además. Es decir, si ustedes tienen algún agencioso que viene a decirles que les puede ayudar con la amnistía, es muy fácil de aplicar, nosotros vamos a poner todos los instructivos de la manera más sencilla para que todo ciudadano sin ayuda alguna pueda entender cómo acogerse y lo pueda hacer en el caso de que sí lo desee. Una cosa final, entiendo que usted el día lunes va a comparecer ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para sustentar este proyecto. ¿Nos confirma eso? Así es, el día, nosotros estamos inclusive preparando, vamos a tener un feriado bastante interesante con mis compañeros, entre esto nosotros la ciudadanía siempre el trabajo, siempre el trabajo, vamos a equilibrarlo. Pero obviamente lo que pretendemos es llegar con toda la data, la descripción, porque es una mesa en la que hemos trabajado anteriormente y obviamente ellos necesitan la información a detalle, poder estratificar para tomar las decisiones. Pero yo estoy bastante positiva de que todo el resultado que tengamos de este proyecto sea aceptado, obviamente con los cambios que la Asamblea recomiende y obviamente en beneficio de lo que es la ciudadanía y el sector productivo. Economista Moroso, gracias por la gentileza. A usted. Que tengo un buen feriado. Muchas gracias. La economista Jimena Moroso, quien es la directora del Servicio de Rentas Internas, con una explicación sustentada, por cierto, del contenido del proyecto de ley económico urgente remitido por el Ejecutivo a la Asamblea de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Una pauta.